Hola mis queridos compadres, yo soy Fichis y ando aquí alumbrándome con mi celular Es un verdadero placer tenerlos otro día más aquí conmigo, saboreándonos Hasta mis personas están totalmente erectos de la felicidad, se los juro Constátenlo ustedes Erectitud El día de hoy como ustedes podrán ver no me encuentro en mi natal querida y amada Cuernavaca No me encuentro ni siquiera en mi querido, gran, a veces corrupto, pero sin embargo cariñoso México En estos momentos me encuentro en Francia para ser precisos En París, para ser aún más precisos me encuentro en la Torre Eiffel En la Torre Eiffel Este lugar tan icónico de París, este lugar que lo han visto ustedes en películas Algunos de ustedes ya han venido aquí, lo han visto en fotos Todos hablan de la Torre Eiffel, la Torre Eiffel, la Torre Eiffel, la Torre Eiffel Lo que quiero hacer en este momento es decirles exactamente lo que se van a encontrar si vienen a conocer la Torre Eiffel Porque yo cuando era chiquito siempre decía yo quiero ir a la Torre Eiffel, imagínense que chido Cuando, o sea, yo pensaba cuando voy a poder ir a ese lugar tan mágico A ese lugar que salen todas las películas porque yo soy amante del cine, de las películas, de las series Yo decía cuando y aquí me encuentro el día de hoy Ahorita ya son las 9.30 de la noche aquí en París Es verano, hace un clima chido, estamos como a 22 grados más o menos, 21 grados Un clima súper, súper aceptable Y bueno compadre tu puedes visitar la hermosa Torre Eiffel de día o de noche Yo te recomiendo que si es tu primera vez, tu primera experiencia, tu primera sensación de la Torre Eiffel Vengas de noche porque es más impresionante porque le ponen como lucecitas como ustedes podrán ver Quito mi luz Y se ve la luz y felina Me la acabo de inventar esa palabra Y bueno les cuento, de día la Torre Eiffel es totalmente gris, media negruzca O sea, no es la gran cosa De hecho, a mí se me hace, o sea, en mi punto de vista, se me hace medio feita O sea, es nada más mucho metal Con una construcción hacia arriba, o sea, es como una antenota Pero de noche, como ahorita la pueden ver, está iluminada Está iluminada y lo iluminado se ve muy chido como quieran verlo Un árbol de navidad iluminado se ve chido Unas florecitas iluminadas se ven chidas Una cama iluminada se ve chida No sé, tu casa iluminada se ve chida, ¿saben? Entonces, eso le da como un plus Aunque como ya les dije, para mí la Torre Eiffel de día no es bonita Hasta es un poquito feita como yo O sea, está como ni tan guapa, pero ni tan fea Está como yo, como pasaderita Como que con sí, con sí, ¿saben? O sea, sin embargo, esta área para mí es de mis áreas favoritas de todo París Porque allá se encuentra el río Sena Hay un carrusel que ahorita les voy a enseñar Hay barquitos que puedo hacer recorridos Para mí es uno de los lugares más chidos Aunque la Torre Eiffel para mí no es tan guapa En estos momentos yo me encuentro en un área que está adentro, abajo de la Torre Eiffel ¿Saben? Chequen Para entrar aquí tuve que pasar a ese filtro de seguridad Donde había una cola y la gente iba pasando Te iban revisando los que traían bolsas O checando que no trajeras algún objeto Un uso cortante, un arma, una pistola, una bomba Vea tú saber qué puedes traer ahí por ahí metido, ¿va? Y entonces llegas a toda, a toda, a toda esta área Es un área muy grande Y aquí puedes ver a la Torre Eiffel por abajo Yo digo que esta parte de la Torre Eiffel Esta parte se ha escuchado un poquito vulgar Pero es como el anito de la Torre Eiffel Bueno pues, estuvo por demás eso que dije Me disculpo por leír sus finos oídos Franceses Y bueno, en esa parte ustedes podrán observar que hay una tienda de recuerdos Ahí está La señalo con mi lengua porque estoy aquí echándome luz en la cara Porque está medio oscuro Pero, ajá Y en esa otra esquina, a ver, vamos a, bueno, vamos a acercarnos Vengan, vengan, vengan Ahí hay un restaurante Es un restaurante, para mi punto de vista, bastante caro Neta que, ay, casi atropello Alguien me disculpa Mi querida amiga francesa Bueno, hay un restaurante ahí Apenas iba, según yo, a cenar ahí Entonces me puse a ver la carta La chequé Me dio un infarto Me reanimaron Volví a checar Tuve dos infartos al mismo tiempo Estuvo cañón porque está carísimo Ahorita van a ver En cuánto están los precios ahí Para que digan Pues yo veo por afuera, nada más El restaurante Según yo, en este restaurante Entras ahí Y entonces te suben por un elevador Al área del restaurante Que es más arriba donde cenas Y hay una vista increíble Una vista súper chida Yo nunca he subido A la parte del restaurante Pero sí he escalado La Torre Eiffel Y he llegado hacia arriba Donde hay una vista muy bonita De París Y bueno, este es el restaurante Del cual les hablo Chequenlo Aquí entras Y ahí está un elevador Que te va llevando Hasta arriba, hasta arriba Hasta arriba Hasta donde están ya Supongo que las mesitas Las sillitas, todo eso Vamos a ver cuánto cuesta Entrar aquí O comer aquí más bien Y bueno, aquí están los precios No sé si los alcanzan A ver ustedes Ah, ok, ok No entendí Aquí son como bebidas Pero chequen esto Dice Una entrada Más un plato Más un postre Por 105 euros Eso quiere decir Que son como 2,500 pesos Más o menos En pesos Ahora Que si quieres Una experiencia De 5 platos Te va a costar 190 euros O sea, casi 4,000 pesos O más de 4,000 pesos De hecho Una experiencia De 6 platos 230 euros No manches O sea, 5,000 pesos Por una experiencia Por persona Si quieres ya una botellita De champaño O algo así Hay de 400 seguritos Y bueno Pero ya compadres Alejémonos Sigilosamente Viendo que nos vayamos A tropezar con algo De ese lugar Tan caro Y espero que no se hayan Infartado igual que yo La primera vez Que vi los precios Porque no Aquí Imagínense mil groserías Si quieres 3 platos Cuesta tanto Si quieres una experiencia De 4 platos Tanto De 5 platos Tanto De 6 platos Tanto Y si yo quiero una experiencia De unas palomitas Y un refresco Yo quiero sentir esa experiencia No la otra Porque me sudan los bolsillos Y bueno compadres Ya les enseñé Más o menos Cómo está la cosa Aquí abajo De la torre y fer En esta área Vamos a circularla Para que la vean Ya hice algunas tomas Que según yo Me quedaron bien perronas Para que ustedes puedan Sentirla Sentir esa sensación De estar aquí Porque me encanta Traerlos conmigo Neta que me encanta Si estuvieran aquí Les doy un beso en la frente Y una nalgada A todos Sí Y bueno ya vamos a salir de esta parte Exit Salida O en francés Así se dice Alguien se ríe muy felizmente No sé qué está pasando Gracias mi amigo No, no, ahorita no Gracias Gracias Dice que no lo firme Que le compre Como en todos lados Aquí es puro negocio Chequen Venden pequeñas reproducciones De la torre Eiffel Con usajitas Tenemos ahí a la Leona dormida Mi mamá Que anda caminando Hermosa Preciosa Gloriosa Aquí en París Y ya estoy en la parte de afuera De la torre Eiffel Aquí como ustedes pueden ver Está dividido por una reja Hay mucha gente Vendiendo recuerdos Y así Lo que me han dicho Es que tengo que tener Mucho cuidado aquí Porque hay mucha gente Que también anda Como robando carteritas Tranceándose Entonces tienes que tener Mucho cuidado Porque si no Te atracan Llegas donde están Mis euritos Lleando abuelitos Se acaba tu viaje Te pones triste Te deprimes Llegas a tu papá A tu mamá A tu familia Mándenme dinerito por favor Depositen mi tarjeta Más que te lo echamos ¿Qué es lo que? Y bueno La torre Eiffel Está De ese lado También está ahí Un pequeño suricata De ese lado Está un carrusel Que está bien chido Se los voy a enseñar ahorita Ahí para tomarse Unas fotitos Súper Coquetas 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 Para hacer un intro Súper chido Súper pro Sí Crucemos mis queridos compadres Y sigámonos maravillando Con esta parte De París Recuerden cruzar la calle Cuando este mono Este en verde No convierte que esté en rojo Porque te pueden aplastar Y hacen guacamole De fichis Otra vez La volví a aplicar Es que la gente se pasó Y no me di cuenta Y ya estoy aquí Aquí luego cruza la calle Y encuentras Un área donde hay souvenirs Hay varias playeras Hay varias cosas súper chidas Como para que te lleves El recuerdito Nuevamente La liona dormida Y aquí les voy a enseñar Cómo se ve la Torre Eiffel Desde este punto Chequen eh Y bueno compadres Hoy les voy a enseñar Una parte Que para mí es muy especial Aquí abajo En la Torre Eiffel Es muy especial para mí Tú te estarás preguntando ¿Por qué mi querido Fichis? ¿Por qué este lugar Es tan especial para ti? Y yo te lo diré en ese momento Algún día yo estuve aquí Con mi querida Y mi amada Paola Mi querida noviecita Y es esto Es este carrusel Que está tan tan chido Y que me encanta tanto De hecho en el intro De mi otro canal Que tengo con mi novia Paola Que se llama Amor Eterno Aparece una imagen De este carrusel En el que está Paola Subiendo y bajando Y se ve también La Torre Eiffel La Torre Eiffel La Torre Eiffel Y entonces compadres Y entonces compadres Tómense una fotito Por aquí Lo que sí les voy a enseñar Cuánto cuesta Subirse al carrusel Por persona O creo que Bueno ahorita Ahorita vemos ¿Qué onda? Check in Check in Check in Check in Por adulto Está a 3 euros Esto quiere decir Que está Como a 70 pesos Subirse un ratitito Aquí Por 4 personas Es a 10 euros Por 7 personas Está a 15 euros ¿Saben? Infante a 3 O sea un niño a 3 Vale la pena Por la experiencia Pero si está bastante carito Para lo que es Ahora vamos con lo siguiente Aquí en la parte de atrás Tenemos un puesto Donde pueden encontrar Unos hot dogs Que son super clásicos Aquí también venden Otro tipo de cosas Me parece que venden No sé si crepas Venden Creo que venden crepas Venden waffles Y así Pero los hot dogs Son como muy clásicos Aquí en esta parte En este lugar Y bueno Me puse un poquito De luz en la cara Porque me veía muy oscuro Más negrito De lo que ya estoy Y como que Me perdí en la oscuridad De la parte baja De la torre Eiffel Bueno pues vamos a continuar Bueno les platicé De los hot dogs Yo me compré apenas Uno cuesta 8 euros Que son casi 200 pesos Que la verdad Es una buena lana Para lo que es el hot dog No vale la pena Realmente comprarse Un hot dog ahí Porque no está tan bueno Yo le pongo Del 1 al 10 Como un 5 Al hot dog Sin embargo Vale la pena Por la experiencia Comerte un hot dog De esa parte De la torre Eiffel Aquí abajito Saben Es como que Eso es lo que vale la pena La experiencia La sensación Probar No el sabor Porque no está muy bueno Está medio duro el pan Me costó trabajo Comérmelo 8 euros 8 euros es bastante Aparte Y como pueden ver Aquí hay gente Haciendo cola Para comprarse Su hot dog Su crepa O lo que le vaya a entrar Su baguette Y ya no me compré Otro hot dog Para enseñárselos Porque ya me había comprado Un que cuestan 8 euros Perdón Y es mucho 8 euros Así que Mejor no Porque si no Luego como regreso A mi hotel Y les voy a enseñar Como es más o menos Un hot dog Es este Y bueno Aparte que A la torre Eiffel Le iluminan Con esa luz amarilla Que les enseñé También le iluminan Con unas luces Como parpadeantes Super chidas Y se las voy a enseñar En este momento Es super bonito Está bien chido Pero bueno Vean lo mejor ustedes Y bueno Voy a continuar Con su tour En la parte de abajo De la torre Eiffel Si bajas Unas escaleritas Que ahorita se las voy a enseñar Puedes llegar al río Sena En donde hay Algunos barquitos Como pequeños Micro cruceros No son cruceros Son unos barquitos Unas lanchotas No se como llamarlas En las cuales Te pueden llevar Por 7 euros De un lado a otro O ir y regreso Por 15 euros Y yo creo que eso Vale mucho la pena hacerlo Porque en el camino Puedes ver muchas partes Y en la noche Está muy iluminado París Y está super bonito Ver eso Y es una experiencia Muy padre Yo creo que eso Tampoco lo pueden dejar De hacer Está super chido Pero bueno Mucho bla 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 Mucho pipipi Bla 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 Y mejor les voy a enseñar Como está la cosa Aquí los crucerillos Los micro barcos Y la vista del río Sena Entonces Estorreifel Escaleras Que te llevan Al río Sena Que está allá Y para que no digan Que soy un reverendo mentiroso Aquí pueden ver Que está A partir de 7 euros Ida Y ir y regreso A 15 euros ¿Sabes? Bajamos aún más escaleras Y vamos a encontrar La parte En donde Están los barquillos Estacionados Bueno Este barquillo Creo que es fijo Está ahí Ahí venden souvenirs Y así Pero ahí se estacionan Ahí en esta parte De aquí Compras tu boletito Y ya Te dicen A qué hora Lo tienes que abordar Y así Y bueno Vamos a acercarnos A la parte De los boletos Y para que vean Un poquito Y wow Que apareció en mi mano Bueno Mi familia Mientras yo estaba grabando Como loco Por todos lados Me compró esto Nunca lo he probado Vamos a ver Qué onda Me quemó No lo prueben Así en caliente No están mensos Como yo Bueno Si me quemó Neta Me sigue ardiendo La boquita Pero vamos a seguir grabando Aquí se venden los boletos Y bueno Ya tomas el crucerito Microscópico por ahí Y aquí está La orilla del río En donde mucha gente Se sienta En la tarde Que hace mucho calor Ya que es verano Meten sus piecitos Yo vi otra vez Una persona nadando ahí Neta estaba nadando A la mitad Yo pensaba antes Que aquí era súper contaminado Pero nos explicaron Que realmente no Que en un futuro La gente Va a poderse meter Que van a venir unos expertos Y no sé Qué tantas cosas Nos estuvieron diciendo Porque yo me quedé Medio dormido Y aquí La vista es esta De la Torre Eiffel Mi familia me compró Esto como les dije Hace rato Y costó 6,60 euros Que también Muy caro Penden también algodón Y cosas así Pero este video Se apuntó a acabar Lo siento Yo sé que Están derramando lágrimas Por sus mejillas Coloradas Y bueno Maribel se pidió esto Si no sabes La Leona dormida La presión La Leona dormida Es vegetariana Y pidió su cosa esta Dice que es como un mollete Pero francés Y pues lo venimos a comer aquí A la orillita del río Seena Que está súper chido Súper chido Como pueden observar Hay más personas sentadas aquí Unas pasando el rato Platicando Echándose un traguito Coqueto Porque por ahí Hay gente vendiendo Champagne Vino Cervezas Así Y se sientan a tomárselo Aquí está Súper chido Súper bonito Y bueno Mi queridísimo compadre Precioso Espero que hayas disfrutado Junto conmigo Esta aventura Magistral Magistosa Chida Chidolira Si quieres más videos De este tipo Donde te enseño Lo que hay exactamente Para que no te saquen Por ahí Un susto O creas que hay algo Muy chido Y no tan chido O hay algo que creas Que no está tan chido Y si está chido Pues dime aquí en los comentarios Quiero más de esto Mi querido compadre Quiero más De tu flow Hashtag Quiero más de tu flow Y entonces van a tener Más de mi flow De mi flow Nato Hermoso Precioso Ay Soy modesto ¿verdad? Si te gustó el video Cual merolico de YouTube Te tengo que decir Que le des like Y te suscribas a este canal Si no estás suscrito Sigue en mis redes sociales Y te las dejo En la parte de abajo Yo sé que tú eres muy chido Y me vas a seguir O a estar ahí Viendo que hacemos juntos ¿Sale? ¿Sale? Ya no sé qué decir Caminaré hasta el infinito Y me perderé En las sombras de París No es cierto Bye Gonts